No hay una fecha exacta, pero se dice que sucedió entre los años de 1932 a 1936. Fernando Solana Olivares, en su libro Oaxaca Crónicas Sonámbulas, describe este hecho real sucedido en su familia. Resulta que en la calle de Independencia, ahora número 206, vivía la familia Solana, la cual sigue siendo hasta la fecha propietaria de esa bellísima casa de estilo neoclásico. Y resulta que una hija de esa familia, la señorita Virginia, un día que andaba caminando por el Parque Benito Juárez, El Llano, y que en esa época había un sitio de taxis ubicado en ese lugar. La señorita Virginia necesitó de los servicios de uno de ellos y se acercó. Virginia solicitó al taxista que la llevara al cementerio, específicamente al Panteón de San Miguel. Al llegar al lugar indicado, la mujer bajó del carro y le suplicó al chofer que fuera a la casa, anteriormente nombrada, para recibir su pago. De igual forma, pidió que hiciera entrega de una carta a la familia. Y así lo hizo. El taxista fue a la casa, tocó, y al abrir la familia comentó él que venía a cobrar los servicios de una dama que había dejado en el cementerio y que traía una carta que ella le había dado para la familia. El taxista describió a la familia cómo era la mujer y al ver la letra, notaron que efectivamente era la letra de Virginia. Consternados por la situación y con la piel erizada, le explicaron al hombre que aquella muchacha, en efecto, era su hija, pero que había fallecido hace ya varios meses. Pero el taxista se dio cuenta que había llevado a una muerta. Esto le causó una enfermedad tremenda. Y al paso del tiempo, al muy poco tiempo, también fue llevado al cementerio debido a la impresión que tuvo. Con imágenes de Oswaldo Mijangos e información de Samuel Hernández, Corte B Noticias.